Una jornada hermosa y aparte sorprendida por la cantidad de personas que nos han acompañado a pesar del calor y creo que eso es debido a que es una buena causa por el mes rosa y la gente acompaña en estas ocasiones y la verdad que han venido todas caminando, muy animadas, muy contentas con esta jornada. Todavía no tomamos total conciencia de lo que es el cáncer de mama, ¿no? No, no, pero se va avanzando bastante o por lo menos las mujeres van tomando un poco más de conciencia en cuanto a los controles, a la detección temprana y bueno, y es lo que tratamos de motivar. O sea, lo motivamos nosotros desde acá, pero yo veo por las redes, qué sé yo, que en general se está motivando ese tema. Así que eso está muy bueno. Ay, sí, qué alegría se puede volver a realizar esta caminata después de pandemia. Todas las cosas que se repiten es como que las tomamos con mayor emoción. Bueno, esta caminata, como todos saben, estamos asociaciones, trabajando siempre pensando en la prevención, en el cuidado y en la salud de la mujer. Y bueno, muchas gracias por estar ustedes siempre presentes y estar en esto tan importante que es la prevención, base de la salud. Pero bueno, hay que empezar de la pandemia para acá ahora, ¿sí? Volvamos a hacer nuestros controles, siempre les pido a las mujeres que tengan cuidado y amor al cuerpo, porque una mamá, una esposa, una hija, una madre son pilares muy fundamentales en una familia. Entonces cuando una mujer está enferma sin desmerecer, por favor, lo de los hombres, pero es como que se desarticula un montón de cosas. Entonces, bueno, la enfermedad viene, pero si la podemos prevenir, bienvenido sea. Así que mujeres, una vez al año, control ginecológico, PAP, colpo y mamografía. Es que nos pensemos invencibles, que a nosotros no nos va a tocar y cuando le toca a algún conocido, uy, pobre, y no, y ese conocido podemos ser nosotros o una persona querida. Entonces seamos empáticos y seamos respetuosos, o sea, cuidarse es respetarse a uno mismo. Entonces, como vuelvo a decir, si las cosas pasan, bueno, pero si las podemos evitar, yo creo que es lo mejor, mejor regalo podemos tener. ¡Gracias! ¡Gracias!